La verdad soy muy sencillito y nunca me verán solito Tengo pocas pero muy buenas amistades, gente grande y mi respeto a quien se ha dado a respetar Voy de adentro para afuera y de afuera para adentro Siempre cargo el mismo cuento con la gente del gobierno Cuando quieran me la espero Si ya me fugue dos veces la tercera cuando menos se lo esperé ¿De qué te sirven las vacas si no les truenan las ligas? El dinero solo compra falsos amigos y envidias Cuando mueres no te llevas lo más que la tierra encima Porque me encantas Y deseo apretarte la cintura Y perdernos un tantito en la luna Dios bendito pero que hermosa criatura Porque me encantas Y te juro que hace tiempo traigo ganas De pegarnos una buena desvelada Y descuida no debe ser mal pensada Solo quiero conmigo Solo quiero conmigo